No me acuerdo. Aarón, Aarón, mira, es que mi esposa me deja con restricciones. Mira, mira. No, yo no le doy tomadas a todas las niñas. Mira. No quiere, no quiere. Es mi primer día. Mira. 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 Ya más, no vamos a hacer volcán, no. Esta es la manzana de los ricos. Todos son mayores de 21. Y quita. Mira, Aarón. Es una panza de rostro, ¿no? Yo, yo. Yo soy. Tienes sanguíno como yo. No. Última parada de Tijuana. La primera parte. Gracias.